fray martín de porres era humilde y servicial con todos y a todos atendía como enfermero de la comunidad preocupando en especial de los pobres españoles indios o negros a quienes sanaba y daba limosnas pero también era caritativo curando a los animales enfermos que traía de la calle al convento podríamos decir que fray martín era el médico de dios para todos y todos lo querían desde las más altas autoridades hasta los más pobres de los pobres padres de fray martín su madre era una negra libre nacida en panamá llamada ana velásquez era lo que se denominaba negra aladina porque hablaba y entendía el español también era negra criolla por haber nacido en las indias probablemente tomó el apellido del amo que la liberó su padre se llamaba juan de porras la señora ana contero declara en el proceso que fue un caballero de mucha nobleza y virtud y muy querido y estimado de todas las personas que lo trataban había nacido en burgos españa y pertenecía a la orden de alcántara una orden ecuestra y militar que le daba derecho a vestir jubón pantaloncillo y calzas negras con botas capa y gorrilla del mismo color además de una cruz verde bordada en el pecho y otra en el lado izquierdo de la capa es importante anotar que el verdadero apellido de su padre es porras y no porres todos los testigos del proceso de 1660 llaman a fray martín con el apellido de porras sólo a partir de 1686 aparecen ya algunos llamándolo porres su misma sobrina catalina de porras lo llama en el proceso martín de porras este parece ser su verdadero apellido aunque el apellido porres parece ser que era originario del mismo tronco familiar español sabemos que martín tenía una hermana llamada juana de porras infancia martín nació en lima no se sabe exactamente el día algunos dicen que podría ser el 11 de noviembre fiesta de san martín de tours pero pudiera ser el 9 de diciembre día de su bautismo o unos días antes del año 1579 su casa estaba frente a la iglesia del hospital del espíritu santo lo bautizaron en la iglesia de san sebastián de lima la partida dice literalmente miércoles 9 de diciembre de 1579 bautizaron a martín hijo de padre no conocido y de ana velásquez horra fueron padrinos juan de briviesca y ana de escárcena y firmó lo antonio polanco aquí se dice de madre horra que quiere decir libre y de padre no conocido pues al vivir en concubinato don juan de porras podía ser menospreciado y verse obstaculizado en sus aspiraciones personales cuando martín tenía unos ocho años y su hermana juana 6 su padre consiguió trabajo en guayaquil ecuador y dejando a ana velásquez en lima se llevó a sus dos hijos con él su primo segundo andrés marcos de miranda dice en el proceso estando este testigo en la ciudad de guayaquil llegó a ella el dicho don juan de porras y llevaba en su compañía al dicho fray martín y a otra hermana suya nombrada juana de porras y habiéndolo visto el capitán diego marcos de miranda padre de este testigo y tío del dicho don juan de porras le preguntó que para qué venía cargando a con aquellos dos mulatos le dijo que eran hijos suyos que los había tenido con ana velásquez y que así los había de sustentar y alimentar en guayaquil estuvieron cuatro años y cuando don juan fue nombrado gobernador de panamá tuvo que venir a lima a recibir el cargo de manos del conde de villar entonces dejando a su hija juana en guayaquil decidió traerse a lima con su madre a martín fray francisco velasco caravantes declara era el dicho don juan de calificada nobleza y fue presidente y gobernador de la real audiencia de la ciudad de panamá martín tenía ya 12 años y quedó al cargo de su madre que lo crió con mucho cuidado y santo temor de dios pues era buena cristiana y guardó la fe católica hasta que murió su madre estaba empleada en casa de la familia de isabel garcía michel y allí vivió martín hasta los 15 años vivían en el barrio de malambo predominantemente de gente pobre al poco tiempo de llegar de ecuador en 1591 con sus 12 años recibió la confirmación de manos del santo arzobispo toribio de mogrovejo en la catedral la hija de la casa donde vivía francisca velas michel declara que ya desde entonces martín daba muestras de ser muy obediente y fervoroso algunas veces le pedía a la dueña de casa pedazos de vela para alumbrarse por la noche y yendo a observar lo que hacía lo vio hincado de rodillas con las manos y los ojos levantados al cielo en oración y contemplación el testigo velasco caravantes refiere que el siervo de dios en su niñez se apartó de los juegos pueriles y divertimentos que estos tienen y que las mañanas las empleaba en ayudar a misa en la iglesia de san lázaro vice parroquia del curato y feligresía de esta santa iglesia metropolitana y las tardes en otros santos ejercicios también afirma que supo por boca de doña francisca vélez que en el contiguo jardín de la casona plantó martín entre otras plantas un árbol de limón que dura y permanece año 1679 y le llaman el limón de fray martín y que dicho árbol todo el año estaba con fruto sazonado siendo así que los demás no dan más que una vez al año para aprender a ganarse la vida martín entró a servir en la tienda del boticario mateo pastor quien le enseñó el uso de los medicamentos y como en aquellos tiempos las boticas eran como puestos de primeros auxilios también pudo aprender a remediar los dolores de los pacientes que allí acudían tomando un aprendizaje que le será muy útil para ser enfermero se adiestró en el oficio de barbero y aprendió a hacer sangrías a los enfermos sacar muelas hacer purgas suturas poner ventosas aplicar ungüentos y otros trabajos para curar enfermos la vida en el convento a los 15 años en 1594 pensó entregar su vida al servicio de dios y los demás deseando ingresar al convento de santo domingo su madre no se opuso a su vocación y ella misma lo llevó a presentarlo ante el prior de acuerdo a las normas establecidas no podía acceder a ser sacerdote ni hermano lego por ser mulato y quedó solo como hermano donado algo así como sirviente de la comunidad para hacer los servicios más humildes cuando martín tenía 17 años en 1596 regresó a lima su padre desde panamá y se enteró que su hijo estaba en el convento en calidad de donado su orgullo de español importante le hizo sentirse mal y acudió a hablar con el superior a ver si podía mejorar la situación de su hijo habló con el provincial fray salvador de riviera pero se le explicó que aparte de las normas establecidas en los capítulos provinciales estaba la oposición rotunda del mismo martín a cambiar la situación su humildad le hacía querer seguir siendo el último de los últimos y así se sentía feliz de servir a todos este suceso lo refiere así fray jacome de acuña he oído decir a los religiosos antiguos de aquel tiempo que pretendiendo el padre de dicho siervo de dios que le diesen a este capilla y escapulario como a religioso lego el siervo de dios con profundísima humildad lo resistió pidiendo le diesen sólo el hábito de donado que tenía y que en él le admitiesen en la religión que para quien era él era una honra muy grande es interesante anotar que en aquel tiempo el convento de santo domingo era uno de los más grandes de américa tenía entre 230 y 250 religiosos según el cronista franciscano fray buenaventura de salinas y córdoba daba de limosna a los pobres diariamente 246 panes pequeños de a cuartillo en la portería todos los domingos reparten 15 carneros crudos para 50 casas de mujeres pobres españolas fuera de cocidos aderezados que cada día se reparten a los pobres que comen en la portería que todos juntos hacen cada semana 21 carneros además de esto se añade para los pobres toda la carne que dejan los religiosos en el comedor y los pedazos de pan que de ordinario llenan dos canastas grandes y las cuaresmas los viernes y sábados reparten mucho pescado guarancos fréjoles o sea lubias con que sustentan a los pobres con esto nos podemos ya dar una idea del inmenso trabajo que había en el convento con tantos religiosos que atender y tantos pobres que alimentar ayudar y curar por supuesto que eran varios los hermanos religiosos no sacerdotes pero desde el principio martín se distinguió entre ellos por su humildad servicialidad y alegría sus principales ocupaciones eran hacer de portero ropero barbero boticario y enfermero aparte de limpiar tocar la campana y ayudar a misa todos los días así estuvo llevando una vida ejemplar durante nueve años y al ver su buen comportamiento los superiores lo admitieron a la profesión religiosa perpetua tenía 24 años el texto literal del libro de profesiones del convento dice así el 2 de junio de 1603 hizo donación de sí a este convento para todos los días de su vida el hermano martín de porras mulato hijo de juan de porras natural de burgos y de ana velásquez negra libre nació en esta ciudad y prometió este día obediencia para toda su vida a los priores y prelados de este convento en manos del padre fray alonso de sea superior de él y juntamente hizo voto de castidad y pobreza porque así fue su voluntad fueron testigos el padre fray pedro de serna maestro de novicios y el padre fray luis cornejo y otros muchos religiosos y firmó lo de su nombre fray alonso de sea prior hermano martín de porras martín según declara el sacerdote baltazar de la torre era de diminuta figura y pequeña estatura pero ante los ojos de dios era un gigante y fue creciendo de día en día hasta su muerte llegando a la plenitud de dios en cristo colosenses 2 10 el diablo en la vida de san martín como en la de todos los grandes santos se manifestaba el espíritu del mal que no podía permanecer indiferente ante tanto bien que realizaba y tantas almas que llevaba al cielo el demonio con el permiso de dios lo tentaba y él aprovechaba esos sufrimientos para ofrecérselos al señor y así ganar más almas para él el capitán juan de guarnido certificaba en el proceso que fue público y notorio que de ordinario tenía grandes luchas con el demonio y que la noche que murió el dicho siervo de dios se dijo en el convento que habían entrado en su celda a los religiosos a verle entendiendo que se moría y que habían oído que estaba luchando con el demonio a quien le decía quita maldito vete de aquí que no me han de vencer tus amenazas el mismo testigo asegura que había en el convento una escalera que bajaba de uno de los claustros altos a la enfermería la cual ordinariamente estaba cerrada y si alguna vez la abrían no pasaba persona por ella que no caía o se lastimaba en una ocasión yendo subiendo por la escalera el venerable hermano fray martín de porras que iba en socorro de un religioso enfermo con un bracero de candela en la mano y alguna ropa a deshoras de la noche había encontrado en un rincón de aquella escalera al demonio y le había preguntado qué hacía allí y le había respondido que en aquel paso tenía sus ganancias con los que pasaban por él y diciéndole que se fuese a sus profundas cavernas malditas no lo había querido hacer entonces se había quitado el cinto que llevaba puesto y le había dado con él diciéndole muchas palabras el demonio se había ido y fray martín había hecho en aquel lugar dos cruces que vio este testigo en la pared y que el dicho venerable hermano después de lo referido mandó a hacer una cruz de madera de la altura de una vara y media y la puso en el mismo lugar y sitio donde había hecho las de carbón y desde entonces hubo pasaje por la dicha escalera sin que sucediese mal alguno a ninguna persona de las que pasaban por ella el sargento francisco de la torre que estuvo hospedado en la celda de fray martín declara que el siervo de dios le llevaba de comer y de cenar con mucha caridad una noche habiéndose recogido en la celda vio que vino el dicho siervo de dios a la celda y se encerró por dentro y sin hablar palabra a este testigo estuvo en la primera pieza de la celda y le oyó este testigo decir enojado como hablando con alguna persona porque has entrado aquí que tienes que buscar vete y así otras palabras injuriosas que le decía este testigo se extrañó de que el dicho siervo de dios enojase de aquella suerte por ser como muera muy pacífico y humilde en su condición y trato y salió a querer ver a la puerta de la dicha alcoba con quien reñía y en ese instante vio al dicho siervo de dios que lo traían rodando por la escalera y dándole muchos golpes sin que pudiese ver quién era ni tampoco ver bulto alguno y luego vio este testigo que la celda ardía y también las alcobas en que estaba guardada la ropa de los enfermos y este testigo estuvo con notable turbación y miedo entonces viendo el siervo de dios arder el dicho fuego empezó a dar voces llamando para que le socorriese y ambos cada uno por su parte empezaron a apagar el fuego y lo apagaron en efecto después este testigo se fue a recoger sin preguntar cosa alguna porque quedó despavorido y espantado y en toda la noche no pudo este testigo dormir ni sosegar del miedo tan grande que recibió y estando pensando en ello oyó las tres de la madrugada y se levantó el siervo de dios de la tarima en que estaba recostado en la cual tenía una piedra por cabecera y una calavera al lado y se fue a tocar el alba como tenía por costumbre y luego se levantó este testigo a ver el daño que había causado el fuego y mirando la parte y el lugar por donde lo habían apagado no halló cosa alguna ni señal aún con olor de humo por lo que quedó con más temor y espanto mayormente cuando había visto arder patentemente dicho fuego y quedó presumiendo que aquello no podía haberlo hecho sino el demonio perseguidor de los siervos de dios algunas virtudes de fray martín 1 humildad fray martín era muy humilde y se consideraba el último y el más pecador antonio josé de pastrana afirmaba haberle oído decir cuando se disciplinaba ven acá perro mulato porque no eres muy agradecido a dios por tantos beneficios como te ha hecho de haberte traído a la religión a la compañía de tantos buenos para que fueses bueno y no te perdieses y no acabas de entender mulato si te hubieras quedado en el siglo hubieras llegado a esta edad no porque te hubieran ahorcado por ladrón y teniéndote dios en su casa por no dejar de ser ladrón hurtas el tiempo a las obligaciones de tu ocupación y oficio y de servir a tus amos que son los enfermos y religiosos y te has hecho un aragán vuelve en ti y acuérdate de las misericordias de dios y sé muy agradecido fray juan de la torre oyó algo parecido ven acá perro mulato ruin con qué correspondes a dios los beneficios que te ha hecho de hacerte hijo de la iglesia cristiano católico y religioso en la compañía de tantos religiosos nobles doctos y santos ha sido grande la misericordia de dios de no tenerte en el infierno por tus pecados y escándalos hasta cuando ha de durar esta mala vida tu tibieza y flojedad en el ejercicio y ocupación que se te han encomendado y cuando algunos religiosos lo trataban mal de palabra con mucha humildad respondía echándose en el suelo para quererles besar los pies mientras le decían las dichas palabras su vestir era humildísimo y pobre pues no traía más de una túnica de jerga que le daba hasta las rodillas y sobre ella el hábito sin más camisa a raíz de las carnes su cama era un ataúd con una estera por colchón y un pedazo de madera por cabecera y con ser tan rigurosa la usaba pocas veces porque las más de las noches se dejaba llevar del poco rato de sueño en un pollo o banco a los pies de algún enfermo cuando le veía fatigado o de riesgo y en la caridad fue tan grande que sin encarecimiento juzga a este testigo que le podrían llamar con justo título fray martín de la caridad el padre antonio de estrada declara que estando muy enfermo el siervo de dios de unas cuartanas muy rigurosas que padecía todos los años por el tiempo de invierno y viendo que no tenía cama donde dormir por la humildad y menosprecio con que se trataba sin más abrigo le mandó el padre fray luis de bilbao que era provincial que por obediencia echase sábanas en la dicha cama y tuviese colchón visto lo cual por el dicho siervo de dios le oyó decir este testigo hablando con el dicho padre provincial con mucha humildad a un perro mulato que en el siglo no tuviera que comer ni que dormir manda a vuestra paternidad que se acueste entre sábanas por amor de dios que vuestra paternidad no me lo permita en una oportunidad en que estaba enfermo el padre pedro de montesdoca de un mal en la pierna entró a servirle el hermano fray martín y por no sé qué niñería que sucedió en la celda se enojó con él el dicho fray pedro y lo deshonró diciéndole que era un perro mulato y otras malas razones a lo cual se había salido riendo de la celda el dicho hermano y al anochecer del día de este suceso entró con mucha paz y alegría en la celda con una ensalada de alcaparras diciéndole al dicho padre ea padre está ya desenojado coma esta ensalada de alcaparras que le traigo y viendo el dicho padre fray pedro que había estado deseándolas todo el día y padeciendo el desgano de comer y el dolor de que le habían de cortar la pierna al día siguiente pareciéndole cosa sería que le hubiese traído lo que había estado deseando y que aquella era obra de dios le pidió perdón al hermano fray martín y le agradeció el regalo y con grande fervor le pidió que se doliese de él y mirase que estaban para cortarle la pierna a lo cual el dicho hermano se llegó y se la vio y le puso las manos en ella con lo cual quedó sano y libre de lo que le amenazaba el padre cristóbal de san juan afirma que a los religiosos enfermos le servía de rodillas y estaba así asistiendo les de noche a sus cabeceras los ocho y los quince días conforme a las necesidades en los que veía estar levantándolos acostándolos y limpiándolos aunque fuese las más asquerosas enfermedades todo con un encendido corazón de ángel a vista de este testigo y de los demás sus hermanos y sigue diciendo el mismo testigo resplandeció singularmente en la virtud de la humildad rara vez fue la que este testigo lo vio levantar los ojos de la tierra cuando entraba en las celdas de los religiosos le daban silla o banco en que se sentase pero no lo admitía y prefería sentarse a sus pies en el suelo y si acaso alguno le trataba mal de palabras era el semblante de su rostro más alegre que si le hicieran alguna honra o lisonja respondiendo a los oprobios que le hacían con palabras de grandísimo amor y mansedumbre 2 penitencia san martín hacía mucha penitencia ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de los demás fue muy abstinente en su comida y ésta se reducía a los días que la comunidad comía carne a una escudilla de caldo y algunas verduras en los días de pescado a algunas legumbres y esto era muy moderado viéndolo parecía cosa imposible sustentarse así un cuerpo humano ayunaba todas las cuaresmas a pan y agua desde el día jueves santo hasta el día de pascua a mediodía y este día por gran regalo comía unas yucas y camotes y el segundo día comía por la solemnidad de la pascua unas sopas y unas pocas coles sin comer carne no se le conocía cama sino una alacena que tenía en la ropería la cual le servía algunos ratos del día porque la noche las pasaba en oración en el capítulo y coro alto que eran los lugares de su devoción todos los días después de las oraciones se encerraba en su celda y estaba en ella poco más de tres cuartos de hora en oración y disciplina se azotaba con una disciplina que tenía de tres ramales que tenía de hierro en sus rosetas primera de corintios 9 27 bueno aquí hago un paréntesis esta cita la puse yo porque a veces la gente se pregunta por qué los santos se golpean bueno el mismo san pablo también lo hacía no y san pablo lo explica por si alguien quiere verlo no y acabada llamada a este testigo juan vázquez parra y le pedía le curase las espaldas con vinagre lo cual hacía y viendo este testículo lastimado que quedaba de las espaldas le dijo muchas veces que no hiciese aquello y que escogiese otros modos que había de penitencia y siempre le respondía que todo aquello era nada para lo que merecía y todo esto se lo decía a este testigo con semblante alegre y risueño sin mostrar flaqueza alguna y desde las doce y un cuarto de la noche era la segunda oración y disciplina unas veces en su celda y otras en la sala del capítulo delante de la imagen de un santo crucifijo y en ella estaba como cosa de tres cuartos de hora la cual se daba en las asentaderas con un rebenque de látigo torcido y en muchas ocasiones le vio este testigo en la sala del capítulo elevado y suspendido en alto de la tierra haciendo oración y a las cinco de la mañana era la tercera oración que tenía unas veces en la celda y otra en unos sótanos solitarios que hay en el convento y allí se disciplinaba muy rigurosamente dándose muchos azotes en las pantorrillas y en las plantas de los pies y por no poderlo hacer bien el venerable hermano le pedía a este testigo que le hice los dichos azotes con unas varas de membrillo y así lo hacía doliéndose mucho de las rigurosas penitencias que hacía marcelo de rivera asegura haber oído a los religiosos del convento que el siervo de dios salía algunas veces azotándose por el convento como en procesión y que le iban alumbrando cuatro hermosísimos mancebos que se entendía eran ángeles el mismo testigo afirma que todo el tiempo tocó a maitines y al alba y que sólo dormía cuando le rendía el sueño en algún banco o en la cátedra del capítulo o a los pies de algún enfermo que estuviese de riesgo necesitado las pascuas del espíritu santo tenía por devoción irse a holgar con dos camisas que pedía de limosna de jerga una de las dos camisas de jerga era para fray juan macías su camarada y amigo con las cuales se mudaban los dos siervos del señor y juntos se iban al platanal que tiene la huerta de la recoleta y allí hacían oración toda la pascua con grandes penitencias de disciplinas hinchábanseles las espaldas y luego venía a mí juan vázquez a que le curase 3 caridad con los hombres uno de los rasgos característicos de la vida de san martín fue su gran caridad con todos el padre fernando aragonés su compañero enfermero afirma era tan grande su caridad que no hubo cosa imaginable que no la ejecutase sirviendo ensangrar y curar a los enfermos dando limosnas a españoles indios y negros porque a todos los quería llamaba con singular amor y caridad caso huérfanas vistió pobres y a muchos religiosos necesitados les remediaba sus necesidades así de hábitos como de lo demás que les faltaba y ninguno llegó a pedirle por dios que fuese desconsolado y algunos hombres ricos le daban dinero para dar limosna por su mano y a la puerta de la portería esperaban a dicho siervo de dios españoles pobres para que les curase postemas y llagas incurables envejecidas y rebeldes a las medicinas y en cuatro días que les curaba y ponía manos las reducía a mejor estado sanándolas lo mismo hacía a los indios y negros a quienes curaba el dicho siervo de dios con ardiente celo de caridad y amor de dios que ardía en su alma y en este tiempo una peste en esta ciudad de una enfermedad que llaman alfombrilla o sarampión en la cual tuvo este testigo en su enfermería 60 enfermos los más de ellos mancebos novicios esta enfermedad daba crueles calenturas que se subían a la cabeza el siervo de dios estuvo sin parar de día y de noche acudiendo a dichos enfermos con ayudas defensas cordiales junturas llevándoles también a medianoche azúcar panal de rosa calabaza y agua para refrescar a dichos enfermos y a estas horas maravillosamente entraba y salía del noviciado estando las puertas cerradas y echados los cercos el mismo testigo señala que a mediodía a horas de comer iba el siervo de dios al refectorio comedor y llevaba una taza y una olla para recoger su comida y lo demás que sobraba a los religiosos que comían a su lado y si veía algún pobre a la puerta de dicho refectorio era notable su inquietud hasta enviarle de comer y con no comer el dicho siervo de dios más que pan y agua por su mucha abstinencia quería que todos comiesen muy bien por su mucha caridad y acabando de comer sacaba su olla y su taza llena de comida y se iba a la cocina de la enfermería donde le esperaban a aquellas horas pobres españoles negros e indios enfermos y hasta perros y gatos que aquella hora esperaban el sustento por mano del siervo de dios y antes de repartir les echaba la bendición diciendo dios lo aumente por su infinita misericordia y así parece que sucedía que se lo aumentaba dios por su mano pues comían todos y llenaban sus ollitas y quedaban todos contentos hasta los perros y gatos y en acabando quedaba tan gozoso que decía que no había tal gusto como dar a los pobres y estando repartiendo la comida a los pobres cuando parecía que ya se acababa y que no podía alcanzar para cuatro o seis de ellos por más y más que acudiesen para todos sabía y sobraba para otros que viniesen su caridad la desplegaba en primer lugar con sus hermanos religiosos de quienes era enfermero con ayuda de algunos ricos que le ayudaban llegó a tener en la ropería para los enfermos ropa que se llegó a evaluar en más de seis mil pesos de donde vestía a los religiosos pobres que no tenían de dónde les viniese juan vásquez parra declara que se ocupaba todos los sábados de la semana en dar 400 pesos a 160 pobres que se repartían de limosna los cuales buscaba fray martín en martes y miércoles que juntaba porque el jueves y viernes lo que buscaba era aparte para clérigos pobres porque la limosna que juntaba el sábado se aplicaba a las ánimas del purgatorio juntándola con la del lunes la del domingo era poca la ocupaba en comprar frazadas mantas para dar a algunas pobres negras y españolas a unas camisas y a otras frazadas y a cada una en particular de lo que necesitaba les ocurría antes de que se lo pidieran fue un hombre de grandísima caridad en el oficio de enfermero que ejerció usaba tanto de ella para con los religiosos enfermos que además de asistirles con el mayor amor del mundo le tenían todos por padre y amparo llamándole padre de los pobres el padre gonzalo garcía recuerda que en muchas ocasiones vio que en el convento entraban en la enfermería por la portería falsa algunos hombres que los traía heridos y con algunas heridas penetrantes y de muerte y aplicando un mediano remedio a la herida y haciendo la señal de la santa cruz sobre ella sin otros remedios dentro de pocos días quedaban sanos y buenos muchas veces se iba a la ranchería donde estaban los negros a quienes llamaba tíos y enviendo al siervo de dios cada uno salía con un hachaque unos de llagas otros descalabrados y otros con dolores que padecían y a todos los curaba con una cajita de ungüentos y trapos que llevaba dejándolos consolados a todos y les reprendía sus vicios y algunos les decía lo que habían hurtado aquel día y les reñía mucho y luego se iba a los aposentos de las negras enfermas viejas y las curaba y consolaba doliéndose de sus trabajos todo lo cual era su recreación su gusto y su deleite y no sólo se preocupaba de los cuerpos sino también de sus almas fray francisco de santa fe declara que andaba en las haciendas del convento enseñando la doctrina cristiana y la fe de jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían en ellas a la gente rústica como a negros e indios los procuraba atraer al camino verdadero de la salvación exhortándolos en dios a que guardasen sus mandamientos y no le ofendiesen a todos se encargaba mucho que no ofendiesen a su divina majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos dándoles saludables consejos y procurándoles encaminar al camino verdadero de la salvación b con los animales también era de admirar su caridad con los animales cuando iba al gallinero de la enfermería las gallinas se dejaban tratar por él y le agasajaban rodeaban y festejaban como reconocidas de su caridad y si entraba a la caballeriza las mulas y demás bestias llegaban amorosas y halagüeñas con particulares muestras de gusto y esto mismo sucedía con los perros gatos y demás animales caseros que mostraban dondequiera que lo veían mucha inquietud en los halagos dando muestras como podían del gusto que en verle recibían tocándole y lamiéndole la ropa en una ocasión habiendo hallado en un muladar una mula para morir porque le habían quebrado una pierna y estaba muy llagada que de ninguna manera era de provecho para cosa alguna la cogió el venerable hermano y la curó y la entablilló diciéndole criatura de dios sana y dentro de pocos días estuvo buena y sana la dicha mula en otra ocasión yendo el venerable hermano por la calle a cierta diligencia encontró un perro que le habían dado una estocada y que tenía las tripas afuera y doliéndose mucho de él como lo hacía de otros lo llevó a su celda y allí lo curó de la misma suerte que si fuera persona racional y le hizo cama hasta que estuvo bueno teniendo grande cuidado con él y en su sustento estando un día este testigo francisco guerrero con el venerable hermano entró de la calle un perro grande que venía mal herido y haciéndole muchas caricias y halagos que parecía conocerle se dolió tanto de él que de inmediato le hizo su cama sobre una piel de carnero en su celda y allí lo curó como si fuera una persona y con el mismo cuidado hasta que estuvo bueno y estando sano vio este testigo que lo llevó hasta la puerta falsa del convento y allí le dijo que se fuese donde estaba su amo y así lo hizo el perro obedeciendo al siervo de dios el padre procurador de la comida tenía un perro viejo y sarnoso con mal olor y por esta causa lo mandó matar a los negros de la cocina los cuales lo ejecutaron luego y sacándolo arrastrando para echarlo en el muladar los encontró el siervo de dios y reprendiendo la poca caridad con aquel animal mandó a los negros se lo llevasen a la celda y encerrándolo el siervo de dios en ella se fue al padre procurador y le reprendió por la poca caridad y crueldad que había tenido con el perro después de haberle servido y acompañado tantos años 18 dándole tan mal pago y después de dicha reprensión se fue a su celda y se encerró en ella y resucitó al perro el padre arnaldo de valdés declara que oyó públicamente decir que habiendo tirado un escopetazo a un gallinazo que estaba en el río a espaldas del convento le hicieron con muchas postas en una pierna y quebrándosela se vino volando a la huerta del convento donde le vio el siervo de dios que de ordinario estaba en ella sembrando hierbas medicinales para curación de los enfermos se llegó al gallinazo y lo cogió a pesar de ser un animal muy medroso y cobarde y con toda la mansedumbre el animal se estuvo quedo como aguardando el socorro del dicho siervo de dios el cual le curó la herida continuando todos los días llevándole de comer a la huerta donde cuando veía a cualquier otra persona huía menos del siervo de dios a quien aguardaba como si fuera su padre y le reconociera el debido agradecimiento en otra ocasión trajeron a los novicios unas ternerillas para divertirse pero eran tan mansas que se quejaron de que parecían de palo entonces el siervo de dios les trajo un torillo más vivo los dos primeros días todo fue muy bien pero al tercero se embraveció y los novicios le tomaron miedo y ya no querían salir de las celdas porque el torillo estaba en el patio entonces fray martín tomó una cañuela de carrizo en la mano y yéndose para el torillo le dio en las astas diciendo yo no lo traje aquí para que estorbase el que los religiosos fueran a lavar a dios en el coro váyase afuera y déjelos cumplir con su obligación y obediente el torillo sin hacer movimiento alguno salió del patio del noviciado y por los claustros del convento como una oveja un día estaba el siervo de dios afligido al ver el daño que los ratones hacían en la ropa de los enfermos y cogió un ratón y le dijo hermano porque hace daño con sus compañeros en la ropa de los enfermos no lo mato pero vaya y convoque a sus compañeros que se vayan a la huerta que allí les daré de comer todos los días y así fue que de las obras de la enfermería les llevaba todos los días su ración y permitió nuestro señor en premio de su mucha caridad que no hubiese más ratones en la ropería como vio este testigo pero no sólo en la ropería también en la sacristía del convento había muchos ratones que destruían los ornamentos litúrgicos el sacristán se quejaba continuamente fray martín llevó de la enfermería una canasta y entrándose con el sacristán en la pieza de la oficina que sirve para guardar los ornamentos de la sacristía puso en medio de ella la canasta y con voces mansas autorizadas y llenas de confianza dijo ea hermanos ratones todos se vayan recogiendo en esta canasta que no es razón de que estén echando a perder los ornamentos que sirven al culto divino y empobrezcan la religión y la sacristía y a la voz del siervo de dios se recogieron los ratones dentro de la canasta a vista de algunos religiosos que se hallaron presentes y los llevó cargados en la canasta a la huerta prometiéndoles que les llevaría sustento necesario a ella fernando aragonés dice parece que los animales le obedecían por particular privilegio de dios como se verá por un ejemplo y suceso prodigioso que este testigo vio y fue el caso que debajo del sótano que está debajo de la enfermedad del convento parieron una perra y una gata y pareciéndole al siervo de dios que podrían morirse de hambre madres e hijos cuidaba todos los días de llevarles un plato de sopas y mientras comían les decía coman callen y no riñan y sucedió que un día salió un ratón a querer comer en el dicho plato y viéndole el siervo de dios le dijo hermano no inquiete a los chiquillos y si quiere comer meta gorra y coma y váyase con dios y así lo hizo que sin inquietarse ni el dicho ratón ni los dichos perrillos ni gatillos comieron con mucha quietud lo cual vio este testigo por haberle llamado a verlo el siervo de dios fray juan lópez manifiesta que vio comer juntos sin ofenderse perros gatos y ratones fray antonio de morales asegura que en una ocasión mandó a un perro a un gato y a un ratón que comiesen juntos como si fueran de una misma especie y acabado el mantenimiento se fueron cada cual por su parte obedientes a la voz del siervo de dios san martín de porres el humilde médico de dios segunda parte escrita por el padre ángel peña benito de la orden de agustinos recoletos 4 amistad sería interminable la lista de amigos porque lo querían y consideraban no sólo un amigo cercano sino también como un padre a quien podían acudir con confianza especialmente en los momentos difíciles para recibir una ayuda un consejo o curación de sus enfermedades de modo especial amaba a los novicios del convento a quienes llamaba a hijos pero todos lo querían porque a todos hacía el bien con caridad de alegría por eso podemos decir que era el amigo de todos 5 alegría los santos son las personas más felices del mundo porque están más cerca de dios que es la alegría del mundo san martín no era una excepción por más que algunos se espanten de sus grandes penitencias los testigos del proceso coinciden en afirmar que era un hombre muy alegre aunque no lo manifestaba externamente con grandes carcajadas sino con una sonrisa sencilla que transmitía amor y paz su sobrina catalina de porras dice que tenía el semblante muy alegre y risueño el padre salvador de la mota asegura que tenía siempre el rostro muy alegre el capitán juan de guarnido que era su amigo afirma que siempre estaba con el semblante alegre y risueño el padre antonio gutiérrez lo recalca diciendo que ayudaba a todos con mucho agrado y con el semblante alegre y risueño el padre cristóbal de san juan certifica que cuando algunos lo trataban mal el semblante de su rostro era más alegre que si le hicieran alguna grave honra o lisonja respondiendo a los oprobios con palabras de grandísimo amor y mansedumbre francisco ortiz lo encontró un día con grande alegría y muy risueño hablando la lengua china el padre francisco de arce pudo decir de él que fue muy pacífico y amoroso y jamás lo vio este testigo airado el rostro ni acción impaciente sino que trajo siempre el rostro alegre y el corazón pacífico y quieto dando a entender que en él y en su alma moraba la gracia del espíritu santo y regía sus acciones amor a jesús eucaristía jesús eucaristía fue el amor de su vida y el centro de su corazón se confesaba a menudo y recibía el santísimo sacramento el día que lo recibía no aparecía en el convento y se metía dentro de una cátedra que está en la sala del capítulo para poder estar oculto y rezar con más devoción y recogimiento el sargento francisco de la torre declara que era tan devoto del santísimo sacramento que se acuerda este testigo que en una ocasión andando buscándole por todo el convento algunos religiosos habían tocado la puerta de su celda la abrió este testigo y dijo que no estaba adentro y fue en busca suya y lo halló que estaba en el tejado de la iglesia en un escondido rincón que había en él muy solitario haciendo oración hincado de rodillas y puestas las manos con grandísima devoción mirando a la parte donde estaba colocado el santísimo sacramento estaba suspendido en el aire más de dos tercios en alto de la tierra y tan transportado y fuera de sí que aunque este testigo lo llamó tres veces no le respondió cosa alguna y que parecía inmóvil con lo que por no interrumpirle lo dejó solo y se fue rai francisco de santa fe lo vio una vez al salir de la comunión con el rostro como si fuera de un ángel al entender y juicio de este testigo que no sabe decir cómo ello era el padre antonio gutiérrez anota que el tiempo que le sobraba después de hacer lo que tenía que hacer en la enfermería se ocupaba de hacer oración delante del santísimo sacramento y de la imagen de nuestra señora a la virgen maría y de otros santos de quienes era muy devoto nunca estaba ocioso su vida era continua oración hiciera lo que hiciera pero le gustaba el silencio y estar a solas con dios en especial disfrutando de su presencia en la eucaristía amor a la virgen maría maría estaba siempre presente en su vida como una buena madre llevaba siempre un rosario al cuello y otro en el cinto como era costumbre en los religiosos en el perú y todos los días rezaba el rosario como buen dominico fue cordialísimo devoto de la santísima virgen nuestra señora a quien amaba y veneraba con singular reverencia en cuya capilla pasaba las noches en oración ante esta divina reina con quien consultaba todo lo que había de hacer valiéndose de su intercesión ante su divino hijo por lo cual en todo cuanto ponía a mano le sucedía bien y asimismo se sabe que traía siempre un rosario colgado al cuello y otro en las manos en que ejercitaba la oración del ave maría no soltando el rosario sino cuando se había de ejercitar en algún acto de ministerio de sus oficios algunos religiosos certificaron que en diferentes ocasiones le había hablado una imagen de la virgen que estaba en el te profundis y hoy está colocada en una capilla que hay en la portería principal del convento fray domingo hill declara haber oído a religiosos graves y llenos de virtud que queriendo la divina majestad y la santísima virgen maría remunerar la continua asistencia de fray martín al oficio menor de nuestra señora que la comunidad le reza a medianoche antes de entrar a meitines en presencia de una imagen de la virgen nuestra señora muchas veces se quedaba el siervo de dios el último y salía tras la comunidad y que en esas ocasiones veían los religiosos que dos ángeles le iban alumbrando con antorchas en las manos lo cual vieron repetir muchas veces la amaba tanto que no es de extrañar que en la última enfermedad se le apareciera la santísima virgen su patrona y abogada con otros ángeles y santos dones místicos a éxtasis y levitación uno de los dones místicos que dios concede a sus siervos es el del éxtasis un estado en el que está tan absorto en dios que permanece inmóvil e insensible a los estímulos exteriores este estado puede en algunos casos llegar a la levitación es decir el santo puede levantarse del suelo y permanecer suspenso en el aire hasta por varias horas el padre gonzalo garcía declara que era público y notorio en el convento en la sala del capítulo se abrazaba con un santo crucifijo que está en ella suspendido de la tierra en alguna distancia de alto y estaba el hermano fray martín de porras con el dicho crucifijo de tal suerte que sus brazos lo tenían con los suyos cosa que causaba notable admiración juan vásquez parra asegura que una vez que habían ido a sembrar manzanilla a las lomas de amancaes se puso a hacer oración hincado de rodillas dando gracias a dios nuestro señor y dirigidos los ojos al cielo vio este testigo que también se elevó y suspendido en alto de la tierra estuvo más de hora y media el mismo testigo certifica que un día yendo como a las dos de la tarde a entrar en la celda del venerable hermano que estaba en oración delante de la imagen de un santo crucifijo que tenía en la celda lo vio con los brazos en cruz y en la mano derecha una cruz inclinados los ojos en el dicho crucifijo y de esta suerte lo vio suspendido en el aire de altura de un hombre poco más o menos visto lo cual quedó tan espantado y despavorido que le obligó a retirarse atrás a toda prisa y fue a llamar a un religioso lego llamado fernando que asistía en la botica y contándole el caso le dijo que callase la boca y cerrase la puerta y que vería tanto de lo referido que no se espantase de cosa alguna el padre antonio de estrada declara que le contó fray pedro de mendoza religioso lego persona de mucha virtud y penitencia que una noche estando fray martín orando en el altar de nuestra señora del rosario hubo un temblor muy grande y que había visto en el altar de nuestro padre santo domingo que estaba hincado el siervo de dios haciendo oración levantado del suelo como una cuarta en alto elevado con las manos puestas en cruz y que de la punta de la barba le salía un globo de fuego el cual le bañaba el rostro y remataba en la mitad de la cabeza y que también había visto en esa ocasión que nuestro padre santo domingo que estaba y está presente en dicho altar tenía vuelta la cara al altar mayor y las espaldas al cuerpo de la iglesia b bilocación la bilocación en la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes se conoce con seguridad que san martín tenía el don de bilocación y que mientras estaba presente en el convento cumpliendo sus diarias obligaciones se le veía en otro lugar distante haciendo obras de caridad el doctor josé manuel valdez nos habla de un comerciante de lima amigo de fray martín que debió viajar a méxico estando en esa ciudad le sobrevino una grave enfermedad y entonces se acordó de su amigo fray martín que ya le había curado en alguna ocasión estando en lima y lo invocó diciendo mi amado fray martín mi enfermero estoy gravemente malo en esta ciudad pídele a dios que me libre de esta enfermedad y diciendo estas y semejantes súplicas vio entrar por la puerta de su dormitorio al beato fray martín quien le dijo confía en dios que de esta enfermedad no morirá y le aplicó algunas medicinas al preguntarle a fray martín dónde estaba le respondió en el convento el comerciante creyó que estaba en el convento de méxico y al día siguiente que ya estaba sano fue a visitarlo pero allí nadie sabía nada y cuando regresó a lima fue a visitarlo al convento de santo domingo donde algunos religiosos le confirmaron que nunca había salido de lima sino para ir a la hacienda de lima tambo otro caso parecido ocurrió también con un amigo de fray martín que estando en porto velo panamá se enfermó y fray martín acudió a sanarlo en bilocación fray antonio jose pastrana dice que por casos que se averiguaron estuvo fray martín en bayona francia en un hospital que hay en dicha ciudad y dispuso y fundó otro en berbería para los cristianos cautivos y estuvo en japón consolando a los nuevos convertidos francisco de arce declara que oyó decir a un religioso de probada virtud que escribió la vida de dicho venerable hermano fray martín de porras que iba al japón los más días en espíritu y que ya se comunicaba con los de aquellas naciones c agilidad es la traslación corporal casi instantánea de un lugar a otro a veces muy lejano de donde nos encontramos en la vida de san martín se conocen casos de estos el padre alonso de arenas afirma que un día en la hacienda de lima tambo estando trillando los mayordomos y chacareros trabajadores en una era de trigo habían huido unas yeguas xúcaras con que trillaban y habían saltado una tapia y habiéndose hallado presente el dicho venerable hermano fray martín de porras había corrido tras ellas y las había alcanzado y traído por delante a la dicha era de donde habían huido y entonces le dijo a este testigo el dicho padre que había tenido por cierto que el dicho venerable hermano tenía el don de la agilidad pero algo más maravilloso fue hacer que un grupo de religiosos pudiera cubrir en un instante una gran distancia de modo sobrenatural lo cuenta uno de los que vivieron esta experiencia fray francisco velasco caravantes un día de primavera había salido un grupo de religiosos jóvenes al cerro de amancaes que está del convento más de media legua concluida la merienda y viendo que cerraba la noche hizo fray martín recoger a toda prisa todo el carruaje y dijo a los hermanos religiosos que era el número más de 30 ea chiquillos tomen las capas que es hora ya de recogernos y hacemos falta en casa y viniendo todos a pie el trecho referido y habiendo oído la oración en un callejón que dista casi media legua del convento se hallaron en él en medio de cuatro credos sin saber por dónde ni cómo habían venido más entretenidos y divertidos con la misma actividad y fervor del siervo de dios que los alentaba a caminar lo cual vio y experimentó este testigo por ser uno de los que fueron al dicho recreo el padre gaspar de saldaña relata que hablando sobre la vida de fray martín con el padre tristán de silva predicador general de la orden le había dicho que una noche estando velando en el claustro principal vio una luz grande y pareciéndole que ya era de día miró que era aquello y vio que pasaba volando el dicho fray martín de porras y entraba por el arco que está antes del dormitorio de los hermanos legos donde tenía su celda el hermano barragán aquí se habla de volar por supuesto traspasando puertas y paredes de sutileza consiste este don místico en el paso de un cuerpo a través de otros al igual que jesús que se presentaba ante sus discípulos estando las puertas cerradas juan 20 del 19 al 26 doña catalina ramírez declaró que estaba enfermo de disipela en una pierna el que fue después su marido rodrigo meléndez se hallaba en una celda del convento y una noche muy afligido estando la puerta de la celda con llave dijo el dicho rodrigo meléndez quien tuviera ahora agua caliente para darse un baño y al punto había entrado el dicho siervo de dios con el agua caliente y le había dado un baño con que había quedado admirado sin saber por dónde había entrado y que preguntándoselo al dicho siervo de dios le había respondido que él tenía modo para ello lo cual le contó a este testigo y oyó decir muchas veces en presencia de sus hijos al dicho su marido y que era milagro aquella entrada porque estaba cerrada la puerta y la llave puesta en la cerradura por dentro estando enfermo de hidropesía fray diego de medrano amigo de este testigo juan de guarnido lo llevaron a la enfermería del convento al cabo de algunos días lo desahuciaron los médicos y lo velaban de noche él lo velaba con otro religioso en su celda de día y de noche una noche habiendo cerrado la puerta de la celda con llave y echado la aldaba que tenía por dentro se echaron a dormir vestidos y estando dormidos como a las tres de la mañana sintió este testigo que a la cara le llegaba algún género de candela que le calentaba el rostro y entonces despertó y oyó que le dijo a este testigo y al otro religioso el dicho venerable hermano fray martín que se había entrado en la habitación riñéndoles del descuido que tenían del enfermo y habiendo encendido la luz vio este testigo que el venerable hermano traía en la mano un bracero de candela juntamente con una camisa y unas sábanas para el enfermo que lo hallaron en el suelo frío y casi muerto sin poder hablar y había venido a socorrerle en aquella necesidad sin ser llamado y yendo a mirar por donde había entrado se halló la puerta de la celda cerrada de la misma suerte que le habían dejado cuando se habían echado a dormir y el dicho enfermo dentro de breves días estuvo bueno y sano de la enfermedad e luces o resplandores sobrenaturales consiste este don en luces o resplandores sobrenaturales que aparecen en los cuerpos de los santos especialmente durante el éxtasis juan vásquez parra declara una noche estando yo acostado y frank martín tendido en el suelo boca abajo con un ladrillo arrimado a las narices hallé la celda muy clara y resplandeciente y un religioso sacerdote que había venido de huanca velica llamado fray juan me dijo ten no abras la puerta que estoy toda la noche dando gracias a dios de ver tanta luz donde no hay vela el padre gonzalo manifiesta que fray martín tenía amedrentado al convento porque le veían salir de la sala del capítulo rodeado de luces y resplandores que alumbraban el claustro principal donde está la dicha sala y de allí volvía hasta el coro alto de la iglesia del dicho convento donde desaparecía f invisibilidad esta era también una característica de san martín pues los días que comulgaba no aparecía por el convento por más que lo buscaban a no ser que hubiera una grave necesidad o fuera mandado venir en virtud de la obediencia juan vázquez de parra asegura que un día a las dos y media de la tarde entró don cristóbal de la cerda alcalde de la corte de la real audiencia de rima a buscar a dos delincuentes que estaban en los sótanos que están debajo de la cocina de la enfermería y entrando por la cocina principal a la levandería entraron en la huerta y prosiguieron hacia el sótano los delincuentes que tuvieron noticias de que iban en busca suya subieron por la cocina de la enfermería y se fueron a la celda del venerable hermano diciendo padre por amor de dios socórranos que viene la justicia tras nosotros y está ya aquí a lo que respondió el siervo de dios vengan acá e hínquense de rodillas y encomiéndense a dios apenas se hincaron de rodillas cuando entró el alcalde de la corte en la celda donde estaban los delincuentes y también fray martín hincado de rodillas y poniéndose delante de ellos el señor alcalde dijo a sus ministros miren esos colchones si están por ahí y eran los tres cuerpos los colchones y se salió de allí sin haber visto nada cuando los tenía debajo de sus pies el mismo testigo manifiesta que un día a las 10 de la mañana estaba el padre maestro osorio buscando a fray martín se encontró con este testigo y habiéndole preguntado por él le dijo que no estaba en su celda siendo así que estaba en ella en oración como lo hacía de ordinario en su celda y quitándole a este testigo la llave abrió y entró dentro y estaba el venerable hermano de rodillas en su oración suspendido de la tierra en alto y este testigo lo vio delante de un santo que tenía por su abogado nombrado san auxilio en la forma que este testigo lo había visto elevado otras veces y aunque dicho vicario lo buscó no lo halló ni lo vio y se salió de la celda arrojándole la llave a este testigo haciéndose invisible g perfume sobrenatural este don místico es un cierto perfume de exquisita suavidad que sale del cuerpo de algunos santos durante su vida o también de sus sepulcros o reliquias después de su muerte a este respecto cuenta el padre juan ochoa de berastegui que viéndole limpiar los baños del convento y aunque pudiera pensar que tuviera algún mal olor siempre estaba con lindo olor de su persona y que jamás le olió mal trayendo como traía el siervo de dios un saco a raíz de las carnes y con lo que trabajaba todos los días sudaba mucho y aunque este testigo llegó muchas veces a abrazarle siempre le halló con un suave olor de su persona igualmente francisco de santa fe afirma que a su muerte acudió grandísimo concurso de gente de todos los estados sin ser llamados a la iglesia del convento a venerar su cuerpo tocando rosarios besándole las manos y los pies y que su cuerpo quedó tan tratable y de olor tan suavísimo que parecía estar vivo y todos lo veneraban por santo juana de reyes declaró que habiendo puesto el cuerpo de fray martín en la capilla mayor sintió un olor tan suavísimo que le pareció no haber otro alguno en el mundo con quien compararlo y así se le dijo a las demás sus amigas con quien iba preguntándole si sentían lo mismo a lo que le respondieron que sentían y olían lo mismo antonio de alarcón recuerda que después de la muerte de fray martín este testigo tuvo a muy grande suerte alcanzar entre las reliquias que se repartieron a la devoción del pueblo un jubón el cual despedía de sí un olor y fragancia suavísima especialmente a lirios y azucenas en que reparando este testigo para certificarse de esta verdad lo mostró a otras muchas personas que verificaron lo mismo incluso después de varios años en 1664 al hacer el traslado de su cuerpo a la iglesia los huesos estaban frescos y con alguna carne viva y un olor tan agradable que parecía haberlo allí presente h profecía es el conocimiento sobrenatural de cosas futuras fray martín sabía a los enfermos que se habían de morir desde el principio de sus enfermedades y se lo decía a este testigo con mucha sencillez algunas veces sabía los hurtos que se hacían de la ropa y de la ropería y quién se los había hurtado y dónde los tenía iba y los sacaba de donde estaba y lo volvía a ella decía a algunos lo que les había de suceder y a otros los pensamientos que tenían como a este testigo le sucedió muchas veces un día fray martín fue llamado por el cirujano zúñiga al llegar a su casa lo encontró muy mal del tabardillo fiebre tifoidea el cirujano le dijo padre muy malo me siento y conozco que esta enfermedad es mi muerte y respondió el venerable fray martín téngalo así entendido y dele muchas gracias a dios por las mercedes que le hace que en otro peor tiempo le pudiera acoger le dijo el paciente padre si mi hora es llegada cúmplase la voluntad de dios pues hijo así lo puede hacer y disponga su testamento que mañana a estas horas ha de dar cuenta a dios y así sucedió rey fernando aragonés tuvo un disgusto con un prelado superior por lo cual andaba triste pensando que medio o camino tendría para ordenarse sacerdote era hermano lego como lo habían conseguido otros a lo cual entró el dicho siervo de dios y le dijo qué tristeza es esa consolaos de aquí a 14 años estaréis quitado de estas cosas porque me habré muerto no vos aspiráis a ser de corona sacerdote para entonces ya lo habréis conseguido y cuando volváis ya no me hallaréis vivo y conoceréis esto y sucedió todo como lo dijo a este testigo el padre cipriano de medina cuenta algo personal un día estaba con los demás novicios y otros religiosos en la rasura corte de pelo algunos compañeros como haciendo burla de este testigo le dijeron al hermano fray martín hermano haga la rasura al hermano fray cipriano que es el feo de la casa porque en aquella edad este testigo era muy pequeño y muy grueso y tenían tanto vello en el rostro que le afeaba demasiado por cuya razón le llamaban en todo el convento el feo habiendo oído fray martín la risa con que lo decían con la modestia que acostumbraba dijo feo lo llamáis porque lo veis chiquito pero él crecerá y será honra de nuestra religión orden y religioso de grande estatura al cabo de un año poco más o menos tuvo este testigo una enfermedad de calenturas muy grandes y estuvo en la cama cuatro o cinco meses y sanando del hacha que se levantó con media vara de cuerpo más de lo que tenía cuando se enfermó de modo que no le pudieron servir los hábitos que antes tenía y fue necesario hacerle otros nuevos con mucha admiración de todo el convento y discernimiento de espíritus san martín tuvo el don de conocer los secretos del corazón de las personas y también el conocimiento de muchas cosas de modo sobrenatural en una ocasión a un negro de la enfermería le hurtaron su cama que era un colchón y una frazada manta y habiéndose lo dicho el negro al siervo de dios le respondió aguardame aquí y fue a la celda de un fraile y la sacó de ella diciéndole padre si su muchacho no tiene cama cómpresela usted y no vaya el muchacho a hurtarle la cama al negro y la cargó y se la entregó el padre alonso de arena siendo lector de artes en el convento había salido una mañana muy afligido de flaqueza de estómago y venía pensando dónde hallaría una escudilla de mazmorra de chuño y yendo por los claustros con este pensamiento se había encontrado con el venerable hermano y le había dicho hermano lector quiere vuestra paternidad una escudilla de chuño y quedándose admirado de ver una cosa tan rara que él sólo había pensado le dijo que sí y se la había llevado a su celda y había socorrido su necesidad precisamente por eso porque conocía los corazones y porque dios le daba una especie de ciencia infusa sin haber estudiado le consultaban como a oráculo del cielo los prelados por la prudencia los doctos por la doctrina los espirituales para la oración los afligidos para el desahogo siendo medicina general para todos los achaques j don de curaciones es el don de sanar enfermos incurables con el poder de dios de estos hay muchísimos casos que podríamos sacar de los testimonios del proceso narraremos unos pocos de los que podemos sacar la conclusión de que fray martín fue enviado a la tierra especialmente como médico de dios al padre andrés martín siendo recién profeso enfermó de tercianas fiebres tan grandes que nunca entendió llegar a tener salud y llegó a tal extremo que estuvo ya sin esperanzas de vida el hermano fray martín de porras un día le dijo que no se desconsolase y que si quería aquella noche bañase en la pila que había en el claustro del noviciado y reconociendo este testigo el mal tan grande que padecía se rió mucho de lo que le decía el dicho fray martín y le volvió a insistir que se bañase en la pila de agua que con eso estaría bueno y fue y se metió en la dicha pila de agua para bañarse como le había dicho el hermano fray martín de porras y estando dentro de ella se quedó entumido todo el cuerpo de tal suerte que fue menester que un religioso lego de dicho noviciado lo sacase de la dicha pila y lo llevó a la cama donde se acostó y este testigo se quedó dormido hasta las tres de la tarde del día siguiente que despertó bueno y sano del mal que padecía sin hacer remedio alguno más que bañarse en la dicha pila el capitán juan de guarnido declara que hallándose con el pie y la pierna derecha hinchados y tener muchos granos gruesos a modo de diviesos que se le reventaban de lo cual tenía grandes dolores envió a llamar al venerable hermano fray martín para que le viese y le aplicase alguna medicina y después de haberlo visto empezó a decir que no era nada y haciéndole la señal de la cruz en la dicha pierna y pie con saliva sin otra medicina luego se le deshinchó y estuvo bueno y sano y dio infinitas gracias al señor por las mercedes que había recibido por intercesión de su siervo francisca una negra esclava declara en el proceso que a causa de una pelea trajeron a un negro herido de muerte que llevaba colgando las tripas habiendo venido fray martín vio la herida y volviendo a su celda regresó con un poco de vino y romero y se puso de rodillas delante del negro herido y estuvo chupando con su boca la herida sacándole la sangre y después con el vino le lavó la herida y luego le puso en ella el romero mascado y sin otra cura ni medicina lo envió y dentro de cuatro días lo vio este testigo bueno y sano y se quedó maravillado de ver que tan presto estuviese bueno de una herida tan peligrosa como la referida y siendo curado con tan poca medicina como el romero y el vino monseñor don feliciano de vega obispo de la paz electo y arzobispo de méxico estaba desahuciado de todos los médicos quienes recomendaron que le dieran el viático y la extrema unción llamaron a fray martín y el obispo mandó que se llegase a la cama y le diese la mano para que quiera un príncipe la mano de un pobre mulato donado y el señor arzobispo le dijo poner la mano de este lado donde tengo el dolor y luego al punto se sintió sin el dicho dolor poniéndole la mano el dicho fray martín y reconociendo él la acción se turbó y se le puso el rostro muy colorado y comenzó a estar en extremo y dijo no basta ya señor y el arzobispo respondió dejadla estar donde la he puesto y estando otro rato así se halló del todo aliviado libre de la calentura con admiración grande de los presentes y mucho mayor de los médicos que volvieron por la tarde y a voces unos y otros decían que era una maravilla que dios había obrado por este siervo suyo pero lo más espectacular fue la resurrección de un religioso cuenta el padre fernando aragonés que había un hermano lego enfermo al cual encontraron un día muerto a lo que mandaron llamar a fray martín quien visto esto le dijo al enfermero menor que tocase las tablas para que viniese la comunidad y empezaron a rezar el salterio y el siervo de dios cerró la puerta y estiró el cuerpo y lo descubrió para amortajarlo y tomó el hábito para vestírselo y antes de ponérselo hizo oración a un santo cristo crucificado que tenía el difunto a la cabecera y este testigo mientras oraba se retiró y estuvo parado arrimado a una mesa y acabada la oración el siervo de dios se llegó al oído del difunto y le dio una voz diciendo fray tomás a este grito primero respiró como que echaba una ventosidad del vientre por la boca y el siervo de dios volvió a llamarlo por segunda vez y respiró como cuando una persona está en las últimas boqueadas y el siervo de dios le llamó por su nombre por tercera vez y entonces respiró recio y dijo el siervo de dios no veis que está vivo lo más maravilloso de todo era que curaba enfermedades incurables casi instantáneamente con el poder de dios con frecuencia para disimular les daba a tomar agua caliente o ponía un ungüento en las heridas o un poco de tierra o un emplasto de hierbas para hacer creer que era el remedio el que curaba para que no lo ensalzaran pues prefería quedar humildemente en segundo lugar a veces le decía al enfermo yo te curo y dios te sane como diciendo yo pongo el remedio de mi parte y si te curas es por obra de dios y no mía por eso podemos decir una vez más que fray martín era un instrumento de dios el médico de dios para los enfermos san martín de porres el humilde médico de dios tercera y última parte escrita por el padre ángel peña benito de la orden de agustino recoletos última enfermedad y muerte hasta los 40 años gozó fray martín de buena salud pero en 1619 empezaron unas cuartanas fiebres con frío que se repetía cada cuatro días producidas por el paludismo según afirma fray francisco de santa fe en el tiempo que lo conoció todos los años padecía por cierto tiempo señalado una enfermedad de cuartanas las cuales pasaba en pie sin regalo alguno y sin que dejase de hacer sus ordinarios ejercicios como si estuviera bueno llevando la dicha enfermedad con mucha paciencia y alegría el padre andrés martínez manifiesta que desde 1630 más o menos andaba siempre enfermo y nunca dejó de acudir así a la obligación de religioso como al socorro y necesidad de la enfermedad y religiosos de ella y a los pobres que le buscaban en sus aflicciones y necesidades y todo lo llevaba con gran amor y siempre con mucho contento como si no tuviera cosa alguna y con mucha paciencia conformándose siempre con la voluntad divina para el año 1639 con casi 60 años hacia finales del mes de octubre cayó con la enfermedad llamada tabardillo o tifus esta enfermedad tenía fama de incurable y quitaba la vida en dos semanas rai martín era consciente de que iba a morir por eso mandado el médico que le curaba hacerle medicamentos en que precisamente había de matar algunos animales como eran pajarillos palominos y gallinas lo sentía en extremo y le oyó decir diversas veces que para qué mataban aquellas criaturas de dios supuesto que la voluntad divina era llegada de que muriese y no le habían de aprovechar y así sucedió que murió de la dicha enfermedad el padre antonio gutiérrez afirma que habiendo puesto el superior a otro hermano para que le asistiese de enfermero le pidió que le diesen por enfermero a este testigo y así lo hizo y le asistió como tal hasta que murió fray francisco de santa fe recuerda que fray martín tenía una cadena que este testigo le vio quitar en la última enfermedad que tuvo que casi la tenía metida en las carnes y estando para morir los superiores y médicos le mandaron que se quitase la túnica de jerga tosca de que suelen hacerse las albardas fue grandísimo el sentimiento que en ello tuvo y fueron grandes los esfuerzos que hizo en contra y todos los circunstantes así religiosos como seglares se admiraron viéndolo mucho que el dicho siervo de dios lo repugnaba para que no se la quitasen para que se echase en cama con sábanas fue necesario que el superior se lo mandase bajo obediencia y como la enfermedad empeoraba se confesó y recibió los santos sacramentos de la eucaristía y extrema unción con muchas lágrimas y señales de penitencia haciendo muchos actos de amor de dios el virrey de chinchón don luis fernández de bobadilla iba de vez en cuando a visitar a fray martín al convento para consultarle cosas de gobierno en su última enfermedad también fue a visitarlo pero tuvo que esperar fuera de la celda un cuarto de hora porque estaba en éxtasis el virrey le besó la mano y le pidió que cuando estuviera en la presencia de su divina majestad le pidiese que se sirviera darle buena muerte para que fuese a gozarle eternamente y asimismo le diese buenos y felices sucesos en su gobierno para su divina honra y gloria cuando salió el virrey el prior le reprendió por haberle hecho esperar el siervo de dios le respondió con humildad que los príncipes y señores de la tierra no tenían lugar donde estaban los grandes del cielo que habían estado la santísima virgen su patrona y abogada su padre santo domingo y san vicente ferrer acompañados de otros santos y ángeles y que con tanta santa visita no le quedó capacidad para recibir otra el capitán juan de guarnido nos dice que la noche que murió el siervo de dios diciéndole un religioso que se encomendase al glorioso padre santo domingo le había respondido que allí lo tenía presente que estaba acompañando a la virgen santísima y a santa catalina y al señor san jose sus devotos cubierto de sudor mortal haciéndose del santo cristo viéndolo este testigo le volvió a decir si tocarían tablas para llamar a la comunidad y bajando la cabeza le dijo que sí con que acudió el convento y hecha la diligencia dio el alma a su creador entre las 8 y 9 de la noche inmediatamente después de muerto se pusieron a amortajarlo habiendo buscado entre los paños viejos rotos y humildísimos que vestía con qué poder amortajarle sin poner cuidado alguno se le puso por mortaja un hábito de cordelate muy vasto de este hábito había dicho fray martín al padre juan de barbasán con este me han de enterrar y habiendo reparado en ello pareció profecía el haberlo dicho así el venerable hermano fray martín de porras en esa misma noche de su muerte como a las tres o cuatro de la mañana fue llevado su cadáver en hombros de los failes a la iglesia poniéndolo en un catafalco en el presbiterio el cuerpo parecía rígido y afirma el padre cipriano de medina que llevado del amor que le tenía el hermano fray martín le dijo en presencia de todos y en voz alta que oyeron muchos como hermano vino tanto yerto e intratable endurecido pedirle ponga este cuerpo tratable para que le demos muchas gracias por ello caso raro apenas se pasó un cuarto de hora cuando lo reconocieron más tratable y dócil de cuerpo que cuando estaba vivo y lo levantamos y lo sentamos como cualquier hombre vivo con que estando la ciudad por la mañana en nuestra iglesia lo reconocieron no sólo en la forma dicha sino exhalando de sí una fragancia tan grande que embelezaba a los que se acercaban y le hacían pedazos la ropa que tenía de manera que fue menester vestirlo muchas veces y pedir guarda especial para el cuerpo se resolvió enterrarlo aquella misma tarde para evitar inconvenientes asistiendo todos a su entierro y aclamándole por santo llevándole cargado en sus hombros el señor arzobispo de méxico y el señor don pedro de ortega sotomayor dignidad entonces de esta catedral y hoy obispo de cusco el señor don juan de peña fiel oídor de esta audiencia y otro señor muy importante el padre gaspar de saldaña que era prior del convento presidió la misa del entierro como lo dice él mismo este testigo hizo oficio de preste y lo trajeron en procesión por todo alrededor del claustro hasta llegar a la sala del capítulo donde tienen su entierro todos los religiosos del convento y estuvieron hasta verle enterrar en su sepultura de los sacerdotes sin permitir fuese puesto su cuerpo con los demás legos y donados dándole lugar al lado de otro donado de santa vida llamado fray miguel de santo domingo tan merecedor como el dicho fray martín de porras por su virtud y santa vida de que así lo honrasen en su muerte y todos mientras lo llevaron a la sepultura lo hicieron con grandes exclamaciones de santo úrsula de medina afirmó que siendo de edad de 12 años se halló en el entierro del venerable hermano fray martín yéndole acompañando con otras mujeres y cuando llegó al cementerio del convento sintió un olor grandísimo que no parecía de cosa de la tierra y esta testigo miró por todas partes a ver si había alguna cosa que causase el dicho olor y no vio nada por ello juzgó que salía del cuerpo del dicho siervo de dios prácticamente toda la ciudad se puso de pie para ir al entierro de fray martín todos querían tocar su cuerpo y aunque pusieron todo el cuidado de no permitir que le cortasen ninguna reliquia de su ropa no fue posible conseguirlo y le cortaron muchos pedazos de los hábitos teniendo como tenía el dicho venerable hermano todo su cuerpo tratable amoroso y oloroso la tumba se hizo muy profunda y se depositó su cuerpo sin ataúd según la costumbre dominica aunque se acomodó entre tres tablas largas una arriba horizontal y otras dos verticales a los costados luego la gente se fue retirando y todos a pública voz lo aclamaban por santo más milagros después de la muerte de fray martín dios siguió haciendo maravillas para demostrar su santidad veamos algunos milagros doña isabel de astorga declara que estaba enferma con tercianas dobles muy fuertes y habiéndose acostado sacó doña mariana de villarroel una camisa autúnica que había sido del venerable hermano fray martín de porras y diciéndole a esta testigo que se encomendase a él muy de veras se le echó encima y luego de inmediato se le quitó el frío y nunca más le volvieron las dichas tercianas juan criollo negro libre declara que estando muy enfermo con calenturas fiebre un día frail laureano de los santos religioso lego y sacristán menor del convento de nuestra señora del rosario le envió un poquito de tierra de la sepultura en que había estado enterrado el siervo de dios diciéndole que aquella era de la que le había quitado y la tenía pegada a los huesos por haberlos sacado para trasladarlos y que la bebiesen un poco de agua y le pidiese muy de veras que intercediese con su divina majestad para que le diese la salud si le convenía y habiendo recibido con mucha devoción la dicha tierra hizo lo que dijo frail laureano y al día siguiente sin otro medicamento se le quitaron las calenturas y dentro de pocos días se levantó de la cama bueno y sano el padre antonio gotiérrez manifiesta que estando para morir fray martín le había dicho que le sería de más provecho después de muerto pues bien a los pocos días de la muerte de fray martín él cayó enfermo grave de la misma enfermedad que había muerto fray martín y el médico viendo que no había mejoría lo mandó sacramentar como en efecto le dieron los santos sacramentos y aquella noche vio en sueños que entró por la puerta al siervo de dios acompañado de la virgen santísima del glorioso santo domingo y de santa catalina mártir y haciendo acatamiento separaron delante de él y el venerable hermano se llegó a la cama de este testigo y le dijo con esta visita estará bueno hermano fray antonio y con esto despertó y no halló cosa alguna de las que había visto en sueños y quedándose otra vez dormido no despertó hasta el día siguiente en que viniendo le a ver le hallaron sin calentura ya bueno pidiendo que le diesen de almorzar y dentro de cuatro o seis días se levantó de la cama bueno que a no hallarse tan flaco lo hubiera hecho el día referido el padre cipriano de medina dice que en el año 1642 y principios del 1643 sufrió de una enfermedad gravísima de dolores en los brazos y las piernas como si le punzaran con agujas el padre maestro fray gaspar de saldaña le envió el rosario que siempre trajo al cuello el hermano fray martín para que se lo pusiese al cuello y se encomendase a él como a las nueve de la noche asistiendo le muchos religiosos que le velaban y volviéndose con el cuerpo y el rostro hacia la pared en un continuo grito vio a los pies de la cama al hermano fray martín sentado las manos dentro de las mangas del hábito y con su continua modestia le miraba y se sonreía y le dijo el dicho hermano dónde está su amor fray martín cómo me olvida tanto y poniendo los ojos en este testigo y sonriéndose otra vez moviendo la cabeza le dijo que con esa enfermedad no moriría y se quedó dormido siendo así que había estado tantos días sin dormir ni comer y a las seis de la mañana entrando los médicos reconocieron la mejoría y mandaron darle una sangría con la cual no fue necesario otra alguna medicina y quedó libre bueno y sano del dicho achaque por mucho tiempo con admiración de todo el convento la señora isabel ortiz de torres atestigua que estando en cama con grandes calenturas llegó a estar sin sentido y totalmente privada volviendo un poco en sí y acordándose de los favores que estaba acostumbrada a recibir del siervo de dios pidió que le trajese en un retrato del siervo de dios que tenía un vecino y habiéndoselo traído con toda fe y confianza se abrazó al retrato diciéndole padre mío pues sois mi médico y otras veces me habéis dado la salud dádmela también en esta ocasión y en ese mismo punto sintió tan conocida mejoría que al día siguiente se levantó de la cama buena y sana doña maría beltrán certifica que estando para dar a luz no podía por estar atravesada la criatura y la tenían sin esperanza de vida y mandada a confesar y aunque le pusieron algunas reliquias de algunos santos no por eso pudo echar la criatura hasta que la comadre dijo que a menos que se abriera a esta testigo para sacar la criatura no podía parir y acordándose lo persia gonzález madre de esta testigo de que tenía guardado un pedazo de la manga del hábito del venerable siervo de dios lo sacó y se lo puso a esta testigo sobre la barriga y se encomendó muy de veras al siervo de dios y le pidió encarecidamente intercediese con su divina majestad para que le diese buen alumbramiento y luego al punto sin otra diligencia parió esta testigo la criatura viva en presencia de los circunstantes sin quedar lisiada ni con otro achaque alguno por lo que todos dieron gracias a dios nuestro señor por las mercedes y favores que habían recibido por intercesión de su siervo el venerable hermano fray martín de porras su sobrina catalina de porras manifiesta que estando un día en su casa con su madre entraron dos religiosos a visitar a su madre y en el transcurso de la conversación uno de ellos le dijo que en la ciudad de arequipa pasando él por la calle le habían llamado para confesar a una mujer que estaba de parto sin esperanzas de vida y habiendo entrado la confesó y en su presencia le dieron la extrema unción y acordándose de que tenía una carta en la falriquera que le había escrito el venerable hermano fray martín por ser su amigo la había sacado y le dijo a la mujer que aquella carta era de un siervo de dios y que se encomendase muy de veras a él para que por su intercesión tuviera un buen parto y habiéndose la puesto sobre la barriga había parido al punto y se había quedado sin lesión alguna siendo así que llevaba tres o cuatro días que estaba de parto y no podía echar la criatura por estar atravesada y los cirujanos estaban prevenidos para abrirla y el dicho religioso enseñó a esta testigo y a su madre la carta diciéndoles que aquella era la que había puesto a la mujer sobre la barriga al tiempo del parto como vemos dios siguió haciendo milagros en los años posteriores a su muerte y lo sigue haciendo hoy si lo invocamos con fe los testigos hablan del uso de reliquias como una carta un rosario una camisa tierra de su tumba pero lo importante es la fe del que se lo pide y dios se glorifica haciendo milagros hoy como hace 300 años traslado de su cuerpo el año 1664 en el mes de marzo hicieron el traslado de su cuerpo a un lugar más accesible para la gente desde la sala del capítulo donde estaba hasta la capilla que se había levantado en la que fue enfermería del convento donde tanto bien había hecho en vida como padrino fue escogido don juan de figueroa a quien el mismo fray martín le había profetizado que allí los enterrarían a los dos como así sucedió para el traslado se reunieron en la sala del capítulo el virrey conde de santisteban el vicario provincial fray juan de barbazán el padre prior el médico rodrigo enríquez y varios religiosos fray tomás marín relata el suceso tratándose en dicho convento de sacar los huesos del hermano fray martín este testigo fue al padre provincial a pedirle que le dejara desenterrar y sacar los huesos y habiéndole concedido la licencia para ello este testigo fue y desenterró los dichos huesos que estaban enterrados debajo de la tierra en la sala del capítulo en tierra común de los demás religiosos este testigo trabajó mucho en cavar la sepultura por estar muy profunda y habiendo visto este testigo los huesos vio que estaba entero el cuerpo en el armazón de ellos y se abalanzó a sacarlo y cogiéndolo por medio del cuerpo se le descoyuntó todo y vio que los dichos huesos estaban frescos y con alguna carne viva y un olor tan fragante a rosas que parecía haberlas allí presentes y cogiendo los huesos por la parte del cerebro se le quedó en la mano un cuajón de sangre y salió sangre viva cosa de que este testigo quedó admirado y dio cuenta al prelado y a los otros religiosos por el mucho tiempo que estaba enterrado 25 años y fue grandísimo el concurso de gente de todos los estados que concurrió a la misa que casi no cabía en la iglesia porque asistió personalmente el señor virrey los señores de la real audiencia y cancillería de la ciudad del tribunal mayor de cuentas el cabildo justicias y regimiento y muchos religiosos de todas las órdenes y capitanes y otros oficiales de la milicia caballeros y otras muchas personas particulares acabada la misa entre todos cargaron las andas donde iban los huesos dando principio al señor virrey y oidores y después los demás tribunales por antigüedad a trechos hasta llegar a la capilla que está en la enfermería del convento y en una bóveda que está debajo de la tierra en ella se pusieron los huesos y todos generalmente le aclamaban y veneraban por santo en 1686 se hizo un nuevo reconocimiento de sus restos para los fines de su beatificación se extrajo la caja de madera de roble dentro de la cual había otra de cedro que contenía los huesos y todo ello volvió a depositarse después de colocar los sellos del arzobispo y de suscribirse el acta del examen realizado pero los milagros no cesaban y su devoción se extendió por muchos países del mundo en especial en españa italia irlanda estados unidos canadá y otras naciones latinoamericanas beatificación y canonización en 1660 el arzobispo de lima pedro de villagómez inició la recolección de declaraciones de las virtudes y milagros de martín de porres para promover su beatificación pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos indios y negros la sociedad colonial no lo llevó a los altares su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837 cuando fue beatificado por el papa gregorio décimo sexto el papa juan 23 que sentía una verdadera devoción por martín de porres lo canonizó en la ciudad del vaticano el 6 de mayo de 1962 ante una multitud de 40 mil personas procedentes de varias partes del mundo nombrándolo santo patrono de la justicia social exaltando sus virtudes con las siguientes palabras martín excusaba las faltas del otro perdonó las muchas amargas injurias convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas confortó a los enfermos proveía de ropas alimentos y medicinas a los pobres ayudó a campesinos a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos la gente le llama martín el bueno su festividad se celebra el 3 de noviembre fecha de su fallecimiento sus restos mortales descansan en la iglesia de santo domingo en lima san martín de porres ruega por nosotros